Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a los hogares! En Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ¡Y de aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos! ¡Sed pues sencillos como palomas! ¡Y astutos como serpientes! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.